Este sábado, tensión en la frontera ¡Queremos pasar! ¡Queremos pasar! Y comienzan las negociaciones ¡Le ha inspirado la cauda! ¡Un carrito sanguchero lleno de arepa! Además, una nueva escena con la familia Peluche ¡No estás gorda, mi amor! ¡No soy gorda! ¡Es por tu culpa! ¡Caramba! Realmente estás inspirada El amor te pone cuerda J.B. en ATV ¿Por qué no se queda así en el idioma? Le queda mejor, pero... ¡Divino! Este sábado a las 8 y 30 ¡Enciende la magia!